Apreciados miembros de la comunidad universitaria de nuestra querida Universidad Tecnológica de Bolívar, a portas de concluirse el año 2013, quiero hacerles llegar un saludo muy especial, acompañado de mi especial felicitación y reconocimiento por todos los logros alcanzados a través de este intenso año de trabajo. Ha sido la oportunidad para consolidar un marco y un despliegue estratégico para nuestra institución que marca un desarrollo muy estructurado en temas relacionados con las dimensiones de actividades académicas, administrativas y desde luego de bienestar institucional. Una oportunidad también significativa para lograr de manera participativa unos resultados muy positivos en materia de la sostenibilidad de la universidad que nos permite contar en este momento con 3.200 millones menos de deuda acumulada para el año 2013 y concluir este año fiscal sin créditos de corto plazo. Una oportunidad desde luego muy significativa para el desarrollo de la institución. Junto a este logro es muy importante mencionar la manera como hemos tenido la oportunidad de mejorar la infraestructura de nuestra querida institución, la entrada en funcionamiento próximamente del edificio A5 dedicado a las actividades en el área de formación en ciencias de la universidad, la construcción de una vía alterna de acceso a la institución desde la variante de Mamonal, el plan de mantenimiento que nos ha permitido desde esta perspectiva actualizar diferentes zonas de la universidad y lograr de esta manera un ambiente adecuado para el desarrollo de todas nuestras actividades. En el tema académico muy importante resaltar la focalización que hemos tenido oportunidad de desarrollar en materia de nuestra oferta en temas técnicos y tecnológicos consolidando una escuela de formación en este nivel de muy alto prestigio y que nos permitirá desarrollar esta actividad de manera muy focalizada. El proyecto que va avanzando de manera significativa en la consolidación del primer programa de doctorado de la Universidad Tecnológica de Bolívar que se viene desarrollando de manera conjunta con la Universidad de Cartagena y que será una muestra de articulación e integración entre lo público y lo privado bajo criterios de calidad con una oferta extremadamente pertinente y relevante para la región, para Cartagena, para Bolívar. Muy importante también desde esta perspectiva tener presente el incremento que tendremos a lo largo del año 2014 de la planta de profesores. Serán 16 nuevos colegas que entrarán a colaborar dentro de las actividades de investigación y de formación de la universidad permitiéndonos desde esa perspectiva un crecimiento de casi el 12% de la planta de profesores de la institución. Reconocer de manera muy importante los avances en calidad y en el reconocimiento de estos atributos en la universidad con la acreditación de alta calidad de nuestro programa de psicología que nos ha merecido un reconocimiento importante desde el Ministerio de Educación en la ceremonia en la cual se han premiado a los mejores de la educación 2013 en el ámbito colombiano. Importante señalar la cada vez mayor integración de un miembro, de unos miembros significativos de nuestra comunidad universitaria, los egresados. El trabajo que hemos venido desarrollando con la Asociación de Egresados de la Universidad ha sido muy positivo y extremadamente concreto en consolidar una comunidad de egresados de la Universidad Tecnológica de Bolívar que dé fe y nos permita alcanzar de manera particular el impacto que la universidad está llamada a tener en el sector externo. Se quedan entre el tintero seguramente muchos otros logros, pero todos ellos han sido posibles gracias a la contribución de todos los miembros de la comunidad universitaria, motivo por el cual reitero mi reconocimiento y mi felicitación a todos ustedes. No me resta más que desearles unas felices fiestas, que esta final de año, esta celebración del nacimiento de Jesús sea una oportunidad muy importante para que podamos orientar nuestra vida de una manera muy efectiva, un ejercicio muy claro de reflexión hacia el servicio, hacia el perdón permanente y a vivir la vida bajo una ética del mutuo cuidado de la cual necesitamos de manera importante tanto en nuestra universidad como en la ciudad y en la región. Felices fiestas.